En esta semana todos somos invitados a pedir por la conversión de aquellos que provocan muerte, de aquellos que provocan sufrimiento. También ellos están invitados a escuchar la voz de Dios, el pecador que en un espacio, en el corazón de Dios, cuando se convierte, cuando deje el mal y más en este caso. Y pidamos por la conversión de todos aquellos que provocan mal, muerte, dolor en el mal. Y quizás también algunas veces estemos con nosotros incluidos en estos que provocamos mal y muerte en los demás. Hoy queremos pedir especialmente por la paz en el mundo y en nuestra propia mexicana. Oramos insistentemente para que cese la guerra educativa y en muchos otros países que la venta le enfrentan con mejorables consecuencias gravecidas. Asimismo venimos que termine la violencia, la barbarie y el sufrimiento que generan los grupos criminales aquí en México. Pero también necesitamos comprometernos en la manera de buscar caminos de paz, reconciliación y fraternidad.